¿A los tiempos también? Estamos listos, estamos grabando ahora. Tenemos por lo menos 20 personas. Muy bien, cuando digan. Adelante, por favor. Sí, buenos días a todas y todos quienes nos escuchan. Partiendo por la comunidad de la facultad, ¿no? La comunidad de la facultad de arquitectura, urbanismo y geografía, la comunidad de la UDEC, a nuestros exalumnos, exalumnas, dar los agradecimientos que corresponden al programa de Magistre de Análisis Geográfico por la iniciativa de inaugurar el año académico con esta conferencia de inaugural. Por cierto, el agradecimiento también a Alexandra Brenning, profesor de la Universidad de Llana, y por acompañarnos en este día tan especial para el programa. Para quienes nos escuchan y no conocen quizás tanto de nuestra trayectoria, contar de que el Magistre de Análisis Geográfico es el primer programa de posgrado que tuvo la facultad por allá en el año 2011, una iniciativa que se impulsó y se sostiene hasta el día de hoy por el Departamento de Geografía de la facultad, y que a la cual posteriormente se ha ingresado o se ha anexado otra oferta de posgrados de Magistre en la facultad, y esperamos prontamente en abril contar con un programa de doctorado en estudios territoriales donde convergen las miradas, como lo decía hace un rato, de los tres magísteres de nuestra facultad. Contarles también al resto de la comunidad que el Magistre de Análisis Geográfico nació como una experiencia orientada al mundo profesional, oferta que todavía mantiene, en el análisis justamente geográfico, utilizando diversas tecnologías para ello. Pero con los años también ha ido agregando miradas y vínculos, miradas teóricas y vínculos con los territorios, y ese es un camino en el cual deseamos profundizar en el vínculo con las comunidades, con los territorios, que deseamos profundizar y avanzar en los próximos años. Te doy la bienvenida, Alexander, les doy un saludo a todas las académicas y académicos de la facultad. Deseo que este año sea mejor que el anterior, no solo para la comunidad UDEC y facultad, sino que para el mundo entero. Esperamos que la experiencia, digamos, académica y humana sea mejor que el año anterior, y con ese deseo cierro estas palabras de bienvenida, reiterando el agradecimiento a todos y todas los que nos acompañan hoy. Así que muchas gracias, Paula, al equipo MAGA en especial, y a nuestros invitados y oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Yo también voy a hacer unas pequeñas palabritas, y luego te damos el paso a ti, Alexander, ¿vale? Señor decano, profesores, profesoras, colegas y amigos, estimados y estimadas estudiantes a los que se incorporan ahora, a los que ya pasaron a segundo año, y aquellos y aquellas que están un poquito más rezagados, pero que ya pronto van a egresar. Me complace saludarles y darles la bienvenida en este nuevo año académico 2021, no exento de desafíos, pero colmado también de oportunidades para como cada nuevo comienzo que uno emprende en cualquier actividad. Además, como bien señalaba el decano, este año nuestro programa de magíster cumple la friolera de 10 años, que tal vez para algunos no resulte tan llamativo, pero para una facultad con 18 años de existencia como tal, pues resulta más de la mitad de esa vida, ¿no? De esta forma, como señalaba el decano, en 2011 nuestro programa se inició con sus actividades en un momento que era crucial a nivel nacional, con alta demanda por métodos y técnicas de análisis geográfico. Si bien en esos inicios la mayor oferta de este tipo de programas de especialidad se concentraba en Santiago, la proyección de nuestro magíster, de la mano de la FAO, de posgrado y de la UDEC, por supuesto, ha logrado ir consolidándose en el centro-sur del país, ya con más de 50 graduados a lo largo de todo este tiempo. En 2017 nuestro programa fue acreditado de la mano de la exdirectora, la doctora Carolina Rojas, y pronto vamos a emprender nosotros ese desafío nuevamente con todo nuestro dinamismo y entusiasmo, con un equipo renovado, tanto en docentes como en administración, y con nuevas ideas y propuestas donde me permito agradecer el apoyo de todas y todos ustedes. Pero hoy también me voy a tomar un minuto porque quiero agradecer o hacer una mención especial a nuestra secretaria, la señorita Carlita Dalilet, a nuestro coordinador, el señor Juan Muñoz, a nuestro asistente informático, el señor Aldo Villaseca, a don Manuel, nuestro auxiliar, y a Gisela Opaso y Caro Pardo como apoyo en difusión y vinculación con el medio. Entre todos y todas nosotras intentamos articular la relación entre nuestros y nuestras estudiantes con los y las colaboradores docentes y profesionales que nos apoyan día a día en esta cruzada, intentando brindar el mayor soporte a ambos grupos en pos de asegurar la calidad y la profesionalidad de nuestros y nuestras graduadas. Hoy queremos también agradecer a nuestro invitado especial, el doctor Alexander Brenning, profesor catedrático en Ciencias de la Información Geográfica de la Universidad Friedrich, Chile, en Gena, Alemania, quien nos viene a presentar la charla titulada Ciencias de Datos Geoespaciales, Nuevas Oportunidades y Desafíos para el Análisis Geográfico. El profesor Alexander Brenning es doctor en Geografía Física de la Humboldt Universität, su Berlín, y se desempeñó como profesor asociado en la Universidad de Waterloo, en Canadá, antes de llegar a Jena, en Alemania. Su ponencia explora los nuevos tipos de geodatos que están emergiendo a partir de nuevas tecnologías geográficas y evalúa el potencial de los métodos de aprendizaje automático en contexto geográfico. Sin embargo, debido al No Freelance Theorem, cada innovación tiene nuevos desafíos que el expositor propone elaborar desde una perspectiva geográfica. Tu canste daine presentatio beginnen Alexander, danke. Esto me lo he currado, ¿eh? Muchas gracias. Adelante. Muy bien. Muchísimas gracias, Paula. Señor decano, Paula, como directora del programa de Magistra, les agradezco su invitación a dar esta charla en esta oportunidad de inauguración del año académico. Y, bueno, claro, son circunstancias muy especiales, tiempos difíciles también para comenzar los estudios o continuarlos. Sin embargo, debido a esa virtualización forzada, también hay nuevas oportunidades, como podemos ver ahora, que con estos cambios tan inesperados podemos reunirnos en forma tan espontánea, tan informal o también formal a través de Zoom y sin tener que saltar unos miles de kilómetros para hacerlo posible. Así que también es una gran oportunidad y deberíamos ver también el lado positivo y los efectos de largo plazo positivos sobre la transformación digital que esta situación lamentable nos da. Bueno, con eso quiero comenzar con mi presentación y me gustaría hablar de esas nuevas oportunidades y también desafíos que podemos presenciar en la ciencia geográfica muy ampliamente. Claro, tengo un sesgo hacia la geografía física quizás y desde una perspectiva de la ciencia de los datos geográficos. Y para comenzar quiero recordarles que en el contexto académico norteamericano por lo menos la geomática o geoinformática se llama Geographic Information Science o sea la ciencia de la información geográfica que ya apunta muy fuertemente hacia ese vínculo natural y directo entre la geomática y la ciencia de los datos. A ver, quiero ver si en el chat no voy a leer el chat durante la presentación así que si hay comentarios directos para mí por favor me interrumpan si el micrófono no funciona o algo así. Bueno, entonces voy a tomar esa perspectiva que yo encuentro que es natural de ciencia de los datos que es una nueva interdisciplina entre la estadística y la ciencia de la computación y que también ha cambiado esas dos disciplinas en las últimas décadas. Y bueno, voy a hablar de esos desafíos computacionales y estadísticos que emergen a raíz de los nuevos tipos de datos y las nuevas fuentes de datos que han existido desde apenas unos 10 o 20 años en algunos casos. y en relación a eso también quiero hablar de los nuevos potenciales y también limitaciones de los métodos de aprendizaje automático en el contexto geográfico que es el lado de análisis de datos que emerge con estos nuevos tipos de datos y también nuevas preguntas, nuevas aplicaciones de estos datos. Bueno, comencemos con los nuevos datos geográficos y claro, si bien todavía usamos y seguiremos usando los métodos tradicionales de laboratorio, de campo, por ejemplo, estos métodos son todavía y siempre van a ser ojalá muy importantes en la ciencia geográfica, pero también existen nuevas fuentes de datos que tienen características muy particulares y por lo tanto exigencias muy específicas para su análisis. Entonces, quiero comenzar con lo que se llama la información geográfica voluntaria o BGI que de hecho a veces no es tan voluntaria porque esos voluntarios que entregan esta información a través de Twitter y otros medios sociales no necesariamente conscientemente comparten el componente geográfico y no conscientemente lo comparten para hacer análisis secundarios además de la lectura del mensaje pero es una posibilidad que se da. Entonces, un aspecto muy importante de la transformación digital de la sociedad es que interactuamos cada vez más a través de medios sociales, Twitter, Facebook, etc. Y muchos de estos datos como ustedes saben tiene el potencial de ser utilizado para analizar los movimientos de las personas o las poblaciones por ejemplo ahora con las restricciones de la pandemia y pero además de esa información netamente de movimiento los contenidos de los mensajes Twitter y otros tienen el potencial de ser evaluados según por ejemplo palabras claves o interpretación de estos textos el text mining la minería de texto y por lo tanto más allá de mapear el movimiento se puede usar Twitter Instagram y otras plataformas para por ejemplo analizar la percepción del espacio o del lugar o más aún se han aplicado en situaciones de desastre o post-desastre para complementar los datos oficiales de redes de monitoreo ambiental porque por lo menos un cierto porcentaje de los mensajes enviados en estas situaciones a través de Twitter refleja la situación ambiental del individuo o sea de modo de ejemplo aquí se ven algunas imágenes de un estudio que participé sobre los mensajes Twitter después de o durante una inundación una muy gran inundación en gran parte de Alemania sobre todo el este durante varios días y establecimos una relación estadística entre la frecuencia de mensajes de Twitter relacionadas directamente a la inundación y el nivel del agua de los ríos en las cercanías de estos mensajes bueno entonces de esa forma este tipo de relación estadística permite acceder en un principio a tiempo real incluso a información local de lugares no monitoreados por las redes oficiales o donde quizá aunque haya sensores oficiales estos hayan fallado bueno pero veamos eso desde la perspectiva estadística o de ciencia de datos y ahí se revelan varios problemas con este tipo de datos por ejemplo eso llevó a un autor Laser et al en el 2014 en las revistas Science a diagnosticar una hibris de los datos masivos en el contexto de un algoritmo que se llama Google Flu Trends o sea un algoritmo que estima la prevalencia de la influenza a partir de la frecuencia de búsquedas en Google bueno el problema es que la BGI esa información geográfica voluntaria sufre de un fuerte sesgo o sesgo muestral debido a los sesgos demográficos de los usuarios Twitter en comparación con la población general la divisoria digital digital divide y bueno estos sesgos no son estáticos sino varían en el tiempo varían quizá incluso durante la semana durante el día el día la noche pero también varían de un año a otro al cambiarse la composición de la población que está activa en Twitter por ejemplo hay un exponente americano muy conocido que simplemente ya no está representado en Twitter y bueno y por ello según Laser es importante es importante que ese tipo de algoritmos se vuelva a calibrar cada vez o sea a reajustar usando datos oficiales en este caso de la CDC o la autoridad americana de enfermedades de infección bueno bueno pero más aún aunque seamos capaces de ajustar estos sesgos hay que tener en cuenta que si utilizamos por ejemplo en la situación de desastre los mensajes de Twitter para dirigir los esfuerzos de rescate ello implicaría que si yo quiero que los recursos se dirijan hacia mi zona solo tengo que ser más activo en Twitter ser bueno repetir mis mensajes más frecuentemente más fuertemente exagerar y de esa forma puedo asegurar que me van a dar un trato preferencial entonces eso obviamente no es una forma adecuada de usar recursos públicos para el rescate por ejemplo de personas bueno entonces al final es por ello que los análisis geográficos basados en los datos BGI requieren de una buena validación en campo y una buena calibración de los modelos que los usan para eliminar sesgos y obtener interpretaciones fiables bueno veamos otro tipo nuevo de datos geográficos completamente distinto que son los drones o los vehículos aéreos no tripulados que como ustedes quizás saben muy buenos drones se pueden comprar en el mercado abierto a un costo inferior a dos mil dólares actualmente como por ejemplo ese drone que mi alumno de autorado Jason Gutz se usó en los Alpes franceses para mapear los cambios de altitud en alta montaña según los procesos de de reptación de permafrost entonces prácticamente cada instituto de geografía ahora tiene un grupo que utiliza drones para mapear vegetación mapear cambios de vegetación o cambios topográficos y ello produce una muy gran cantidad de datos que se pueden utilizar para generar modelos digitales de terreno a través de la restitución fotogramétrica o mejor dicho una variación de esa restitución la structure from motion multi view stereo fotogrametría que es optimizada para el uso de esas imágenes que son tan distintas de las fotos aéreas tradicionales con sus marcas fiduciales bien controladas y características de lente y de la perspectiva muy bien controladas una tendencia actual ahora es que también se equipan estos instrumentos con sensores multi o incluso hiper espectrales o sea que se mide con una resolución espectral muy fina cada matiz de señal espectral que nos permite detectar enfermedades en cultivos por ejemplo bueno entonces drone como una muy importante nueva fuente de datos a escala muy local pero a muy alta resolución y con una visión en tres dimensiones otro tipo de toma de datos nuevo es a través de las redes de sensores inalámbricos bueno ustedes van a decir bueno sensores ya los conocemos tenemos sensores de temperatura de velocidad de viento de humedad del suelo quizá también de extensión de grietas en laderas y estos sensores están conectados a data loggers y tenemos que ir a campo a buscar estos datos bajarlos cada mes cada año no sé y a través de esas redes sensores inalámbricos sin embargo es posible distribuir sensores autónomos en campo sin conexión y sin tener que visitarlos en campo y estos sensores transmiten a través de una conexión de radio sus datos a tiempo real o casi real y de esa forma solo hay que bajar datos de una estación base o hay una conexión a través de telefonía móvil por ejemplo con un servidor que registra estos datos entonces lo novedoso es que esas redes son bastante estables en el sentido de que si algunos sensores fallan no falla la red los datos se buscan otro camino hay cierta redundancia en el diseño del sistema que permite que siga funcionando sin intervención humana aunque algunos sensores fallen y la tecnología de los sensores está optimizada para usar menos energía para no tener que cambiar baterías por ejemplo bueno nuevas oportunidades para obtener datos en el campo ahora en la siguiente transparencia quizá van a decir no estos no son ah no perdón es la la otra hagamos esto primero entonces volviendo un poco a la visión del del dron y del satélite también en muchos casos que con el aumento de la resolución espacial temporal pero también espectral en el caso de datos de teledetección tenemos cada vez más variables explanatorias o predictoras que nos permitan predecir una variable de respuesta por ejemplo la enfermedad de un cultivo y por ejemplo aquí hay estos son datos satelitales de Asia central hiper espectrales y por ejemplo cada cada columna aquí representa una muy estrecha banda espectral o sea un pequeño tono de rojo de verde de azul y sus pequeñas diferencias y entonces son más de 100 bandas o variables pero en teledetección se combinan pares de bandas para calcular un índice una razón que es un mejor indicador del en este caso la variable de respuesta es la biomasa de una vegetación arbustiva en Asia central entonces esas esas razones se consideran mejores indicadores del vigor de la vegetación sin embargo de esa forma uno fácilmente aumenta el número de variables de 100 o cientos de variables a 10 miles o decenas de miles de variables entonces cada píxel aquí es una variable y los valores son las correlaciones con la variable de respuesta ahora ¿qué hacemos? ¿cómo si tenemos por ejemplo no sé 100 datos de campo de esa variable de respuesta porque son muy difíciles de obtener ¿cómo voy a ajustar un modelo por ejemplo de regresión lineal con 100 observaciones y 10.000 variables proyectoras ¿es posible? no entonces este es el problema de alta dimensionalidad la dimensión del espacio de variables proyectoras es demasiado alto considerando la cantidad de observaciones de la respuesta sin embargo existen métodos también estadísticos lineales modelos lineales regularizados que permiten estimar ese tipo de relación y filtrar los índices de teledetección que son relevantes para esta variable de respuesta sin embargo no hay comida gratuita ¿no? entonces uno pierde en cierta medida la interpretabilidad uno pierde la posibilidad de hacer pruebas estadísticas al aplicar estos métodos en una situación generalmente predictiva entonces regularización o penalización de los modelos y también ciertos métodos de aprendizaje automático de eso vamos a hablar más adelante como la support vector machine o el random forest son capaces de digerir ese tipo de datos otro problema relacionado en este caso con el aumento de la resolución espacial y temporal es muy común aplicar a ver los test de tendencia a escala continental o global para detectar zonas donde por ejemplo una variable como aquí el leaf area index o sea una medida del crecimiento de la vegetación y así evaluar el efecto del cambio climático sobre la vegetación entonces hay muchos de ese tipo de estudios hay muchas fuentes de datos que caracterizan la vegetación eso se puede hacer para diferentes temporadas también y obviamente más allá de la vegetación eso se hace con la temperatura con la precipitación todo el tiempo ahora sin embargo entonces es muy fácil actualmente aplicar en el contexto de un data cube un cubo de datos con esas series de tiempo aplicar las pruebas estadísticas a cada píxel o sea a la serie de tiempo que corresponde a ese píxel a esas decenas de miles de series de tiempo sin embargo desde el punto de vista de análisis de datos lo que ocurre es que por el diseño de la prueba de estadística o el testaje estadístico el 5% de las pruebas van a ser falsas positivas asumiendo que no hay ningún patrón real en esos datos y por lo tanto es necesario hacer un ajuste y mi alumno de doctorado José Cortés un mexicano recientemente publicó estos trabajos que muestro aquí brevemente que aplican estos ajustes a las tendencias de greening o sea de ponerse más verde la vegetación a nivel mundial y afortunadamente o quizá desafortunadamente se confirman las tendencias que antes ya se detectaron pero con eliminando ciertas incertidumbres estadísticas y refinando también espacialmente estos clusters de cambio de vegetación entonces resultados más fiables pero con métodos computacionalmente muy intensos para hacer estos ajustes bueno entonces hasta ahí hablamos de nuevos datos de más datos que se generan con nuevos instrumentos sin embargo ¿qué es mejor que medir datos durante toda una vida de académico y analizarlos? lo que es mejor es medir datos durante muchas vidas de académicos o de técnicos y acumular estos datos entonces quiero recordarles eso no es un método nuevo pero recordarlos que de un método que ya existía en los años 1950 y se aplicaba aplicaba en el desarrollo de una ecuación que muchos de ustedes conocen en la ecuación ¿cómo se llamará en castellano? ecuación general de pérdida de suelo universal soil loss equation que en realidad no es un análisis ¿no? ustedes quizás conocen esa pequeña fórmula que es muy muy simple pero tiene muchos parámetros según los cultivos usados por ejemplo pero de hecho se trata del reanálisis o la combinación de muchos análisis de muchas zonas distintas dentro de Estados Unidos ¿no? entonces en los años 1950 se hicieron meta análisis o reanálisis de muchos de estos datos obtenidos en distintas zonas climáticas agrícolas y suelos para obtener una ecuación combinada también la conocida curva de palo de hockey que es la conocida curva de aumento de la temperatura global es un reanálisis de datos de muchísimas fuentes de datos dentro climatológicos por ejemplo pero también de estaciones de monitoreo y aquí un ejemplo quizás más reciente también de erosión entonces ese autor de de Múnich en en ese meta análisis combinó los resultados de muchos estudios para obtener una visión combinada de la pérdida de suelo promedio de terrenos agrícolas en Alemania y al combinar estos estudios pudo cosechar datos de básicamente muchas vidas académicas bueno entonces eso se llama meta análisis es bastante común en medicina o epidemiología y yo encuentro que en geografía donde es muy costoso ir a terreno para obtener datos debería tener un rol más importante para no perder tiempo y obtener los resultados más generalizables a nivel de país por ejemplo posible claro ojo con datos heterogéneos con también efectos de sesgo de publicación que quizás resultados no significativos a veces no se publican deberían publicarse también entonces hay análisis hay métodos muy específicos diseñados para detectar estos sesgos por ejemplo si le faltara esa parte de datos los valores muy bajos ello se apuntaría hacia un sesgo de omisión sesgo de publicación quizás que solamente valores altos se publican no es el caso aquí es simétrico y por lo tanto es consistente con lo que se espera según la teoría estadística bueno entonces vamos de los nuevos datos o en el último caso ni siquiera nuevos datos pero quizás una nueva visión de los datos y hablemos del análisis de los datos y específicamente sobre los métodos estadísticos y de aprendizaje automático las diferencias entre las dos visiones o perspectivas del mundo que sin embargo al final no son tan contradictorias como a veces quizás nos hacen pensar entonces de qué se trata ustedes conocen la estadística tradicional que tiene el principal objetivo de estimar el tamaño de efectos de determinar si estos efectos son significativos o no y de eso de esa forma nos permite dar una respuesta muy clara muy precisa a preguntas muy específicas hipótesis muy específicos y nos permite caracterizar de forma muy muy fiable la incertidumbre también de esas estimaciones bueno sin embargo en bueno los últimos 20 30 años han ganado importancia los métodos de aprendizaje automático o sea métodos cuyo énfasis es modelizar relaciones complejas interacciones entre variables relaciones no lineales con la respuesta para así poder mejor predecir la variable de respuesta entonces el énfasis no es en la interpretación de los datos la explicación de relaciones sino en la predicción de la respuesta muchas veces con modelo black box o cajas negras muy intransparentes relacionado con esto es la minería de datos que es la visión más exploratoria de de la ciencia de datos o sea también está relacionado con la estadística exploratoria y ahí uno quiere descubrir asociaciones descubrir patrones muchas veces a partir de datos largos heterogéneos y muchas veces en el contexto de bases de datos donde uno maneja no muestras de no sé cien observaciones sino quizás bases de datos de cien mil observaciones que provienen de distintas sucursales empresas que se se juntaron y por lo tanto tienen estándares muy distintos entonces muchas veces datos que no fueron obtenidos con el fin de aplicar métodos estadísticos en estadística tradicionalmente decidimos tomar un cierto muestreo de diseño el diseño de muestreo para poder aplicar ciertos métodos estadísticos adecuados mientras que en minería de datos en aprendizaje automáticamente muchas veces tenemos datos están ahí y queremos usarlos pragmáticamente para fines en muchos casos económicos más que científicos bueno veamos un ejemplo en el contexto geográfico y específicamente en un contexto chileno el cajón del Maipo de en la cordillera de Santiago la zona donde a fines de enero emergieron bueno hubo lluvias torrenciales que causaron flujos de detritos que casi resultaron en la pérdida del suministro de agua de agua de Santiago entonces en este contexto hubo un proyecto nuestro junto con la universidad católica financiado por el CETACWA el centro tecnológico del agua y aplicamos modelos bueno semifísicos incluso para modelizar el flujo de flujos de detritos pero antes de hacer esto y de eso quiero hablar aquí modelizar las zonas donde se inician estos flujos de detritos entonces eso es lo que se llama un modelo de susceptibilidad a los flujos de detritos y hay dos posibles perspectivas una es quizás más bien la perspectiva de planificación territorial quizás también la perspectiva de los seguros que últimamente tienen que asumir algunos de estos daños y aquí se trata de un objetivo netamente de predicción uno quiere identificar las zonas más estables o más inestables según el tipo de aplicación por ejemplo las zonas más inestables quizás para para enviar a un ingeniero geotécnico a campo a ver si uno puede manejar esas laderas afectadas entonces ahí uno puede ser pragmático quizás aceptar un modelo de caja negra para obtener un modelo más preciso en términos de predicción y gastar menos dinero investigando laderas inestables sin embargo en muchos casos esa gente nos va a preguntar pero el modelo que hace porque me dice que esa ladera es la peligrosa y no la otra entonces en algunos casos no se puede separar ello directamente del otro aspecto que es el análisis el cual muchas veces es más importante en la investigación pero quizás también a veces en en el manejo de cuencas porque uno quiere identificar con certeza estadística los factores que aumentan el riesgo de iniciación de flujos de detritos ¿no? Es la culpa del uso del suelo o la culpa de no sé de la geología o del cambio climático entonces en este contexto es más adecuado usar modelos estadísticos y métodos de estadística inferencial o sea el testaje estadístico bueno pero quisimos hablar del aprendizaje automático entonces aquí un pequeño una pequeña comparación en la estadística tradicional uno aplicaría los modelos de regresión logística para modelar una variable de presencia ausencia como las laderas estables inestables mientras que en el aprendizaje automático existen métodos como el random forest que se basa en árboles de decisión pero no en uno solo sino en un conjunto de 500 por ejemplo distintos árboles entrenados en distintos subconjuntos de los datos entonces uno introduce esta variabilidad aleatoria al modelo para sacar el promedio de estos muchos modelos alternativos o muchos expertos alternativos básicamente entonces un método muy poderoso pero que también tiene sus desventajas porque al estar basado en estos árboles de decisión lo que produce son pequeñas terracitas básicamente en sus proyecciones la support vector machine sin embargo produce relaciones suaves que para fenómenos físicos en el paisaje pueden ser más realistas aquí solamente un muy rápido repaso de cómo se comportan estos modelos aquí una regresión logística entonces aquí los ejes son la pendiente y la distancia a caminos en un ejemplo eso es del Ecuador solamente un ejemplo de mis clases de magíster que muestra una relación muy sencilla en el modelo logístico sin embargo en el random forest se producen relaciones muy complejas completamente no interpretables y por lo tanto claramente es un modelo en black box y el support vector machine lo interesante es que se puede ajustar y puede ser un poco no lineal pero casi como la regresión logística pero con otro tipo de ajuste de parámetros puede ser tan flexible como el random forest entonces por lo tanto el support vector machine es un método muy atractivo para el modelamiento espacial ambiental lo difícil es la comparación de los modelos en el contexto espacial porque debido a la autocorrelación espacial la los métodos clásicos como la validación cruzada tienen que ajustarse a esta situación y aplicarse a nivel de unos clusters en las regiones espaciales contiguas bueno voy a saltar esta parte aquí a la derecha porque veo que el tiempo está un poco avanzado pero no olviden y por eso es importante que ustedes como geógrafos conozcan estos métodos y puedan hablar tanto con la gente que los implementa en el contexto administrativo como también con la gente de computación por ejemplo lo que ven aquí es la comparación de un modelo aditivo un modelo estadístico no lineal y el random forest y en el random forest aunque en muchos casos tiene una capacidad predictiva bastante fuerte se ven muchos artefactos píxeles individuales que aparecen como píxeles de alta probabilidad de deslizamientos entonces si ustedes necesitan una parcela y no solamente un píxel individual una parcela de construcción en ese cerro con el random forest habrá un dos tres píxeles de alta probabilidad simplemente como artefactos de la proyección y métodos como el GAM o el Support Vector Machine no producen estos artefactos entonces también son importantes estos criterios cualitativos y la plausibilidad geomorfológica de los modelos y ese es uno de los desafíos del aprendizaje automático crear modelos que son físicamente realistas bueno con eso estamos listos para una pequeña conclusión y espero que quede tiempo aún para una discusión entonces yo creo que la geografía es cada vez más rica en datos y por lo tanto quizá como muchas disciplinas se convierte cada vez más en una ciencia de datos verdad pero estos datos no son todos los mismos sino tienen sus características muy particulares de de resolución espacial espectral de sesgos como en los datos geográficos voluntarios y por lo tanto tenemos que ser muy conscientes en la selección de modelos en la selección de datos que usamos con estos modelos y los ajustes que hacemos para tener en cuenta las particulares características de datos geográficos entonces al final tenemos que aceptar que según este estadístico George Box todos los modelos están malos en algún sentido sin embargo nosotros podemos elegir los modelos que son útiles para los objetivos de nuestra aplicación y ese es el gran desafío con eso quiero cerrar y les agradezco su atención y espero que quede tiempo para una pequeña discusión muchas gracias danke Alexander muchas gracias por tu presentación nos es súper grato escucharte y también comprobar que pese a los kilómetros de distancia que nos separan frente pese a a pertenecer al sur global y vosotros al norte estamos trabajando y desde el programa y desde el departamento de geografía con metodologías y con herramientas similares aquí en el departamento y en el programa de Don Magister que dirijo estamos trabajando también con big data estamos trabajando con sensores con redes de sensores con drones también hay profesores aquí que a lo mejor podrían contarte un poco también lo que están haciendo en este minuto y comprobar eso comprobar que vamos en el mismo cauce me parece fantástico gracias por esta charla gracias por esta motivación que también le inculcas a nuestros estudiantes y para adelante y ojalá que podamos seguir en contacto un futuro próximo también con nuevas ponencias y ojalá pues también tengo que presentarte a unos profesores por ahí que tenía que tenía ganas de presentarte lo que habíamos comentado en un momento así que no sé abro la palabra a Juan a moderar y comentarios que quieran hacer así que te reitero mi agradecimiento en nombre de todo el programa y del departamento de geografía gracias a los invitados al expositor dejamos abierto el micrófono para que puedan realizar las preguntas o los comentarios hay una pregunta en la chat el profesor Alfonso Alfonso Fernández va a hacer una pregunta oye me escucha no sé si me sí perfecto a ver dame un segundo ahí sí para que no parezca tan hola muchas gracias por la por la presentación yo solo bueno concuerdo con Paula a mí me lo encontré muy bueno que haya muchas coincidencias entre lo que hacen ustedes allá en Alemania lo que nosotros estamos haciendo aquí en en concepción en diferentes en diferentes direcciones digamos pero hay un tema que tú nombraste que me pareció interesante poner en tabla porque algo que es bien común aquí sobre todo en lugares como Chile o Sudamérica donde tenemos una menor densidad de datos de terreno una menor densidad en realidad de redes de observación y que tiene que ver con algo que desde climatología es bien común pero en otra área no es tan común y se está haciendo ahora más más necesario con el tema de los meta análisis son las diferencias en metodologías y a veces uno efectivamente el ejemplo clásico cierto en una estación meteorológica que se movió un lugar a otro y se cambió se cambió el sensor y el investigador no lo sabe digamos y lo tiene que detectar de manera estadística con el salto en los datos etcétera y también lo que nos está pasando ahora con esta nueva onda de los reanálisis de los balances de masa con fotogrametría que que también nos dimos cuenta que ahora podemos mejorar la incertidumbre con este advenimiento de tantos modelos digitales de terreno gratuitos cierto pero igual tenemos datos que están subexplotados en las últimas tres o cuatro décadas y que hay que reanalizar y recalcular con las nuevas tecnologías entonces como me preguntaba un poco dentro de tu experiencia cómo cómo ves esto del del meta análisis considerando las particularidades de la de la falta de registro metodológico digamos de metadata en en estas redes de observación y me refiero sobre todo a lo que tiene que ver a previo al año por ejemplo 95 donde ni siquiera teníamos acceso donde por ejemplo sabemos que existen muchas imágenes lanzas perdidas por el programa norteamericano que se pasó a manos privadas por esa década entre otras cosas digamos redes de observación climatológica etcétera cómo ve este tema desde el punto de vista estadístico cómo podemos abarcar este problema de la más que de la heterogeneidad de los datos sino que de las diferencias metodológicas que a veces no están bien documentadas bueno muy buen comentario creo que por un lado bueno existen métodos de ajuste de sesgos como usted dijo la búsqueda de saltos en series de tiempo la comparación de series de tiempo vecinas que deberían tener las mismas tendencias y en en otros casos la incorporación de por ejemplo variables que capturan las los sesgos de las diferentes fuentes de datos modelos random effects efectos aleatorios en el contexto estadístico en cierta medida quizás significa sacrificar la capacidad estadística y recurrirse a análisis más exploratorios que quizás son menos fuertes en términos de de las conclusiones que podemos sacar y y claro aún ahí los sesgos pueden introducir sesgos en la interpretación que obtenemos entonces yo creo que no hay una solución única para ese problema lo que sí nos puede ayudar es la tendencia hacia la ciencia abierta y los datos abiertos que es algo que no incluí hoy día por limitación de tiempo pero que encuentro que todos deberíamos tener en cuenta en todo lo que hacemos desde el momento y eso se los digo también a los alumnos de Magister cuando bajan datos de internet para su tesis o para una asignatura que creen un archivo de metadatos que apunten la fecha la hora el servidor de donde lo bajaron todos estos detalles que copien la información de copyright y licencia de uso de los datos porque si no de repente más tarde no va a ser usable porque no podemos documentar que tenemos el derecho de usar estos datos entonces eso es cada vez más importante y también a veces bastante difícil de manejar porque tampoco hay una solución única hay diferentes estándares de metadatos pero entonces la tarea para todos nosotros es contribuir por lo menos un poquito al hacer nuestro código de análisis código de software disponible gratuitamente bajo una licencia liberal hacer nuestros datos disponibles hay plataformas como Pangea por ejemplo en el contexto geográfico o geoscientífico y no podemos corregir todos los errores de los demás pero podemos contribuir a que el futuro sea mejor tenemos abiertos los micrófonos por si alguien alguna persona más profesor académico o estudiante quiere hacer una consulta algún comentario agradecemos a todos los presentes también y a Alexander por supuesto también puedo agregar algo a la respuesta anterior porque también apuntaba hacia los modelos que existen en paralelo por ejemplo distintos datos de reanálisis distintos modelos proyecciones climáticas para el futuro que cada una tiene su justificación tiene su base física en la mayoría de los casos y por lo tanto no es fácil rechazar qué sé yo 19 de los 20 modelos y quedarse con ese un modelo sino al final hay que aceptar que existen múltiples visiones aceptables o validadas de cómo se comporta el sistema climático por ejemplo y ahí existen modelos de ensemble analysis o sea de análisis de conjuntos de modelos claro cada conjunto cada conjunto de modelos solo es tan fuerte como los miembros del conjunto si los miembros están sesgados hacia un lado el conjunto también está sesgado pero en general es una manera aceptada de evaluar una dimensión de la incertidumbre y obtener un consenso que también es en el discurso público importante manejar esas incertidumbres porque si no estamos bueno los políticos por ejemplo pueden tomar los estudios que les gusten en la gran variabilidad de los estudios siempre habrá uno que está conforme con lo que ellos quieren expresar y dejar los otros al lado entonces es importante combinar también a ese nivel meta los resultados de distintos expertos pero hay un comentario o una pregunta Alexander me voy a tomar ya un minutito chiquitito quería te voy a contar en nuestro programa confluyen geógrafos obviamente toman nuestro magíster muchos geógrafos también hay geólogos arquitectos tenemos antropólogos tenemos sociólogos digamos por nombrar gente del ámbito forestal también por nombrar digamos las personas que más nos frecuentan digamos sin embargo aparte de estudiar nosotros métodos herramientas técnicas para poder aplicar siempre tenemos muy presente el hecho de que estamos ofreciendo un magíster un programa en análisis geográfico nos podrías dar tal vez alguna orientación o les podrías dar desde tu desde tu perspectiva una orientación hacia cómo hacer que nuestros trabajos también tengan esa no pierdan de vista que no es solamente aplicar métodos y herramientas sino que también tienen que lograr teniendo cada uno o una de una disciplina distinta ese enfoque ese cause que permite ese análisis geográfico hay otras preguntas por aquí después de esta que te estoy haciendo yo gracias María Ester la profesora María Ester y luego Francisco Lavarrera han solicitado preguntas bueno claro la geografía como también esa área interdisciplinaria de análisis geográfico obviamente tiene una multitud de herramientas incluso muchas veces herramientas reinventadas en distintos contextos que para el mismo tipo de modelo los ecólogos usan otro nombre que los sociólogos entonces yo creo que también es un desafío hacer docencia en ese contexto tratar de presentar los métodos de la forma más general posible sin embargo sin ser demasiado abstracto o sea sin asumir una fuerte base matemática que obviamente la mayoría de los alumnos no tiene en este contexto abstraer lo suficiente para poder conocer métodos que se yo de interpolación de recreción espacial de análisis de aprendizaje automático que se puedan aplicar a distintos contextos aplicados y encuentro que también un desafío que luego los alumnos encuentran es que en cada disciplina hay su propia tradición o sea ciertos métodos que se consideran aceptables y otros que simplemente se desconocen por ejemplo que por una razón más o menos buena se encuentran menos aceptables entonces hay que aceptar que la ciencia y el análisis geográfico tiene lugar en un contexto sociológico también de tener que convencer una comunidad o un cliente o una administración de que estos métodos son válidos en este contexto entonces quizá la respuesta es que los analistas geográficos las analistas geográficas tienen que ser capaces de negociar la validez la utilidad de estos modelos más allá de una visión netamente técnica no sé si muchas gracias María la doctora María va a hacer una pregunta hola buenos días muy interesante su presentación y gracias por acompañarnos en la presentación de este magíster yo tengo dos preguntas una de las preguntas está asociada al título de su presentación en su presentación hace referencia a ciencia de datos geospaciales entonces me resulta interesante este nuevo concepto porque antes se hacía referencia a ciencias de la información geográfica es un concepto bueno que es más antiguo porque ya estamos hablando de 1990 pero luego este concepto de ciencias este nuevo paradigma podría decir tal vez de ciencias de datos geospaciales es muy reciente porque también se habla de ciencia de geodatos luego también es un concepto distinto a la geomática porque la geomática está mucho más sistematizado está mucho más especificado inclusive en la norma ISO en ISO está definido geomática pero sin embargo si vamos al concepto de ciencias de información geográfica que sus orígenes de 1990 fue ampliando su campo de estudios y lo sigue ampliando entonces como que es muy abarcativo entonces mi consulta es debemos utilizar ahora el concepto de ciencia de datos geospaciales como sinónimos de ciencia de la información geográfica es lo nuevo que se está trabajando bueno yo he estado trabajando con los distintos conceptos y veo que tienen definiciones distintas inclusive uno está más sistematizado otro da más posibilidades a ampliar los campos continuamente y da más posibilidades de la multidisciplinaridad e interdisciplinaridad esa es mi primer pregunta está asociada específicamente a esto de ciencia de datos geospaciales y luego la otra pregunta estaba asociada a la información geográfica voluntaria uno de los ejemplos más reconocidos de la información geográfica es OpenStreetMap en ese caso sabemos que ciertos los controles de calidad son muy importantes y eso ha hecho que OpenStreetMap se vaya posicionando en el mundo y lo utilicemos en todos los geoportales en mapa base etcétera entonces también me interesaría saber su opinión a el rol de OpenStreetMap en el contexto de la información geográfica voluntaria muchas gracias muchas gracias sí importantes observaciones y de hecho bueno estoy usando estos conceptos en forma pragmática cuando hablo de ciencia de datos geoespaciales y quizá voy a tratar de justificar mi uso también de ese punto de vista pragmático que al final bueno a mí como científico no me importa una normativa ISO que define geomática o que define datos geoespaciales o ciencia de datos o ciencia de datos geoespaciales o geográficos sino yo creo que estamos en una fase también tan dinámica que al final nosotros somos los que crean estos conceptos y en 20 años más quizá podemos decir ah entonces este personaje usó el concepto de ciencia de datos geoespaciales en un sentido completamente incorrecto que ridículo hacerlo de esa forma pero yo encuentro que nosotros en este momento estamos en una fase de muy dinámica de transición no sé hacia dónde o quizá ya se cerró esa transición y no nos hemos dado cuenta pero no entonces claro no es no es un sinónimo de ciencia de la información geográfica yo creo que en la ciencia de la información geográfica por ejemplo juegan un gran rol los análisis de redes network analysis en el sentido de de optimización de de caminos o de ese ese segmento de análisis espacial que también se puede abarcar de hecho con con ciencia de datos geoespaciales con con redes neuronales profundas por ejemplo quizá para mejor optimizar para aprender de de patrones de no sé movimiento de vehículos y buscar ciertos puntos óptimos ahí no entonces también existe ese ángulo pero obviamente la optimización en el sentido discreta en el sentido clásico traveling salesman problem etcétera que son parte de la ciencia de la información geográfica realmente no son tanto un tema de de ciencia de datos pero entonces por eso quizá claro no es idéntico pero hay un hay un nexo natural encuentro yo porque viendo las raíces de la ciencia de la información geográfica siempre ha tenido una un gran rol el análisis de patrones espaciales de clusters espaciales autocorrelaciones variación que se dio la geographically weighted regression o sea interacción entre espacio y las relaciones de regresión que al final también son temas que son importantes en la adaptación de modelos de aprendizaje automático al contexto espacial así que bueno no sé si mi respuesta realmente es satisfactoria pero claro a mí por ejemplo bueno yo sé que en distintos países o incluso si países quizá es el mejor concepto ahí no lenguajes el concepto de geomática también se usa en distintas formas en Canadá la geomática incluye la ciencia de la geografía de la información geográfica quizá justo porque es una palabra más fácilmente traducible entre el francés y el inglés mientras que la geomática o geomatics no es tan común en Estados Unidos o en Inglaterra y ahí quizá tiene una connotación un poco más de geomensura y en Alemania también es similar pero también distinto así que no creo que haya una definición muy clara y no me veo yo no veo la necesidad en este momento de crear una definición en un periodo de transición y la segunda pregunta respecto del OpenStreetMap sí son increíblemente importantes estos datos también obviamente tienen sus fallas sus sesgos por ejemplo viendo los datos OpenStreetMap de la Ucrania del Este o de otras zonas de conflicto y y también es importante reconocer que OpenStreetMap sí también incluye datos oficiales por lo menos en el contexto de Alemania incluye muchos datos de gobierno y no solamente datos de voluntarios entonces ahí también se diluye un poco el límite entre datos gubernamentales abiertos y datos geográficos voluntarios de de individuos digamos pero claro en mi vida cotidiana digamos sea docencia o investigación OpenStreetMap es increíblemente importante y también en mi vida cotidiana en los bosques ahí caminando corriendo es increíble la calidad de esta fuente de datos muchas gracias por su respuesta y con respecto a OpenStreetMap además que a mí siempre me parece súper útil el tema es también la capacidad de respuesta que tienen de situaciones de emergencia yo por ejemplo la situación de Ecuador que hubo colaboración público-privada o bueno perdón colaboración y voluntarios y parte pública y por ejemplo el terremoto de Esmeralda del 2016 la información estaba actualizada primero por OpenStreetMap por las instituciones oficiales también en el terremoto de Haití también tuvo mucha participación entonces a veces las respuestas de los voluntarios en situaciones de desastre es mucho más temprana que a veces las instituciones lo cual es un valor añadido obviamente los datos voluntarios tienen que tener ese control absoluto de calidad para poder ser utilizados en estas situaciones de emergencia muchísimas gracias por sus aclaraciones igual también estoy de acuerdo con usted con el tema de que si bien hay nuevos paradigmas ciencia de la información geográfica ciencia de geodatos ciencia de datos geospaciales etcétera al final siempre hay las disciplinas se juntan interactúan ese es el objetivo del enriquecimiento muchísimas gracias ahora vamos con Francisco de la barrera hola muy buenas tardes ya desde acá muchas gracias por la presentación muy inspiradora sobre todo también muy estimuladora en términos de poder continuar o de impulsar a los estudiantes hacia ciertos temas en Chile hay una discusión permanente en la disciplina de la geografía sobre qué es la geografía qué no es la geografía y muchas veces nuestros estudiantes tienen miedo de abordar temas de investigación o de de tesis cierto de trabajo final memoria de título que puedan no pasar el filtro de de reconocerse como geografía no sé cuál es cuál es tu visión y opinión al respecto cuando o se ha sido parte de esta discusión sobre si para para poder hacer análisis geográfico que el nombre de nuestro magíster siempre tiene que haber un análisis de un proceso social detrás de un fenómeno social si es que el análisis espacial de fenómenos mayormente o puramente incluso naturales son parte también de la geografía y cuál es la discusión en eso porque es algo que que una discusión bastante permanente aquí sobre hasta dónde llega lo que sería cartografía o un análisis solo espacial o geomático como muy bien explicaba María Esther y cuándo ya estamos en la geografía no sé si te has enfrentado también a ese tipo de discusiones y cuál podría ser tu recomendación sobre sobre todo hacia los estudiantes que van tomando cierta área dentro de la disciplina bueno yo creo que geografía cuando aplicamos o desarrollamos métodos para dar respuestas a problemas geográficos no sé si ello ayuda a aclarar pero que al final aunque desarrollamos métodos que se yo de laboratorio o de empírica social o de geomática muy específicos y los publiquemos en revistas de computación o no sé dónde para mí sigue siendo geografía mientras apunta hacia la solución hacia buscar una solución a problemas geográficos entonces yo creo que encuentro que muchas veces hablando con gente de computación o de estadística la visión es distinta no tanto en lo que hacen sino en por qué lo hacen de la forma que lo hacen y no sé si entonces también lo veo más bien como un criterio social más que nada y no un criterio de lo que está escrito en el papel para definir lo que es un tema geográfico y no geográfico entonces en cierto sentido no me acuerdo del autor del libro pero hace unos años yo dicté un curso introducción a la geografía con una colega de geografía humana y leí un librito que justo preguntaba al comienzo la pregunta ¿qué es geografía? y el autor dijo oye pero hasta preguntar qué geografía es un insulto es como ir a una fiesta y preguntar qué están haciendo si la geografía es una fiesta interdisciplinaria y lo que hacen los geógrafos es geografía por definición así más o menos excelente muchas gracias muchas gracias Alexander no sé si alguna persona para realizar una pregunta ah perfecto perfecto sí vale vamos a cerrar a las doce y media así que quedan unos minutillos vale vamos Juan te toca hola hola señor Brenning hola a todos yo soy estudiante de geografía y también estudié el pregrado en la misma carrera entonces mi duda principalmente es como es necesario llevar la ciencia de datos más cercana al estudiante de pregrado para que se haga más interesante el desarrollo profesional y motivar también a las futuras generaciones de geógrafos que se aventuren porque generalmente en los primeros años uno ve como lejano esta ciencia tan moderna tan emergente también por el miedo a los números por las matemáticas entonces eso es como un desafío a la a los profesores también de pregrado que promuevan el acercar el acercamiento a esta esta nueva ciencia para no llegar con el miedo a a la para perder el miedo a las matemáticas directamente a la programación o a las a las herramientas que van a tener un auge prometedor en los próximos años no quedarse solamente con el con el click el el cómodo click y hacer mapas simples donde debería darle más profundidad a lo análisis partiendo de un licenciado y imaginarse después las los potenciales que va a tener un un magister o un doctor sí gracias buen buen comentario claro depende un poco de la estructura del programa de pregrado si si uno tiene el espacio para darle esa profundidad a los cursos de de geomática o SIC o como lo llaman o de estadística nosotros aquí tenemos muchos cursos de de geoinformática de estadística de estadística catografía teledirección en nuestro programa de pregrado y por lo tanto podemos experimentar un poco más o incluir por ejemplo programación desde el comienzo un poco de Python no mucho para que no sea para que no se angustien los alumnos sino para darles un pequeño gusto y para que sepan si si continúan por la vía de la geomática tienen que tienen que conocer estas herramientas y en el magíster las van a profundizar y sin embargo encuentro que la ciencia de los datos al final en muchos casos realmente es estadística en una nueva disfraz ¿no? y antes de aprender los métodos más avanzados de ciencia de los datos hay que tener ciertos fundamentos de probabilidades de estadística y de programación ¿no? y si uno abre por ejemplo un libro de minería de datos ¿no? la primera mitad es estadística luego comienzan los temas más avanzados pero quizá no es tanto de relevancia para los cursos de pregrado entonces nosotros en el pregrado claro si hacemos un poco de data science yo creo que lo que es más importante sin embargo en ese contexto es la data literacy ¿no? ¿cómo se? o sea el alfabetismo de datos ¿no? que incluye obviamente ciertos conceptos estadísticos pero también incluye el manejo de datos que sea una plantilla de Excel o saber cómo crear metadatos cómo crear archivos ¿no? interpretar gráficos y que son las técnicas de sobrevivencia en el manejo de datos y también los geógrafos encuentro o sea me sorprenden muchas veces los geógrafos a nivel de magíster nosotros tenemos magíster de geografía y uno de geomática o geoinformática y me sorprende que los alumnos de geografía en ese nivel reconocen bueno saben por qué quieren aprender estos métodos ¿no? conocen los conceptos geográficos sus aplicaciones saben cuál es su meta ¿no? resolver problemas de la humanidad básicamente ¿no? y reconocen que para contribuir a esa meta común bueno tienen por lo menos en esa parte de la geografía tienen que aprender a programar a hacer análisis estadístico más avanzado a hacer aprendizaje automático ¿no? y yo creo que disculpe bro igual igual se están o sea los informáticos no hay ningún informático presente pero aquí voy a ser un poco crítico sobre ellos que igual están ingresando a la ciencia geográfica pero con el potencial de que ellos dominan el arte de la programación eso como que a los geografos nos deja un poco bajo fuera competencia sí pero también también aprenden muchas cosas inútiles los informáticos no por ejemplo para la ciencia de los datos no es tan importante la programación en java o en en c++ ¿no? en lenguajes de de compilación sino en python o en r ¿no? que no los de computación aprenden algo de python pero no es un enfoque también tienen tienen muchas cosas muy matemáticas o muy muy técnicas ¿no? que no son necesarias para la ciencia de los datos y muchas veces no tienen o casi no tienen estadística o sea igual que los geógrafos al final las ventajas son son puntuales ¿no? en mi grupo hay hay un estadístico por ejemplo hay había gente también con doctorado en ciencia de la computación pero la mayoría son geógrafos con que que saben por qué lo hacen con qué fin qué métodos necesitan y son tienen la flexibilidad mental para aprender esas cosas gracias profesor hay una última pregunta le damos la palabra y cerramos ahora después de esta respuesta Sebastián Muñoz Sebastián Muñoz podría realizarla directamente ¿me escuchan? sí se escucha perfectamente bueno primero muchas gracias por la charla y la invitación está bastante interesante el tema en realidad mi pregunta va más bien a las preferencias que tiene el profesor ya que últimamente he visto la gran disputa de cursos entre R y Python y ahí uno que está iniciando o bien no se ha desarrollado tanto en el tema queda con la duda de qué lenguaje aprender entonces mi consulta es primero qué lenguaje prefiere y por qué o cuál utiliza más y por qué y la segunda va en función de los software por lo general todo el trabajo que he realizado es en Argyz pero he visto cómo Cuyiz está dando una pelea muy fuerte me tocó ver cómo una profesora una profesora Manuel de Ecuador con Terce realizó análisis geostadísticos que no había visto antes en función de epidemiología entonces claramente entiendo que el software no es lo más importante pero sí me gustaría saber cuáles son las preferencias que tienen a software utilizado en lo que es Giz esa es mi pregunta en realidad sí gracias y muy buen comentario que el software no es lo más importante sino entender los conceptos entender cuál es el objetivo de mi estudio antes de empezar a usar un software yo uso R quizá las ventajas de R son un poco más en el ámbito de la estadística más que el aprendizaje automático pero en realidad hay tantas bibliotecas tantas interfaces también a veces interfaces a bibliotecas de Python por ejemplo en el Deep Learning R tiene una interfaz a una biblioteca Keras que está disponible en Python pero da lo mismo si uso R o Python yo no sé creo que estoy un poco sesgado pero yo encuentro el lenguaje R más más fácil de usar de aprender Python a veces me parece un poco mañoso se dice que como demasiado apegado al concepto de programación orientada a objetos y R es un poco más laissez-faire un poco más relajado con con los tipos de objetos más intuitivo pero al final uno puede hacer todo en ambos lenguajes y con los SIG nosotros en la docencia a nivel de pregrado usamos casi solo ArcGIS con un poco de QGIS evaluamos la opción de enfocarnos más en QGIS pero al final a nivel de Magister prácticamente usamos ningún software de GIS en la mayoría R y un poco de Python según el curso y un poco de todo un poco de usen lo que quieran sí pero claro QGIS igual tiene sus limitaciones a veces en términos de documentación de la comunidad que respalda el software eso es muy distinto a R donde hay una tremenda comunidad que desarrolla el software y que responde muy rápidamente a problemas y por ejemplo recientemente usé una extensión de geocoding de georeferenciación de direcciones en QGIS y parece que hace dos años que nadie ha tocado el código que implementa esa extensión entonces un poco difícil garantizar que seguirá funcionando en dos años más creo que no tenemos muchas preguntas profesor pues nada agradecer nuevamente a todos y todas las presentes a quienes han tomado el tiempo de compartir con nosotros esta presentación e inauguración acompañados con el doctor Alexander Brenning y darles la bienvenida a todos y todas los nuevos estudiantes que se incorporan ahora al Magister y también el ánimo y el deseo de que los que ya están en segundo y algunos rezagados por ahí o algunas personas que todavía les falta finiquitar pues el ánimo y la energía para que este 2021 puedan cerrar este ciclo con nosotros también y nada eso quería felicitaros a todos y daros el agradecimiento pertinente así que nada lo dejamos hasta aquí y nos juntamos próximamente con los alumnos con los profesores contigo Alexander si no presencial virtualmente también un abrazo y buen fin de semana a todos gracias a todos por venir por estar saludos muchas gracias 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 Gracias.